Muy buenas noches, segunda jornada del debate del Estado de la Nación y como no puede ser de otra manera analizaremos detenidamente lo que ha ocurrido hoy en el Congreso de los Diputados. Ese será el primer tema de nuestro programa pero también seguiremos hablando en torno al debate del Estado de la Nación porque de las medidas que ha anunciado ayer Pedro Sánchez se derivan nefastas consecuencias para la economía española y por tanto eso requiere un obligado análisis y también a consecuencia de esas medidas anunciadas por Pedro Sánchez eso supone un giro a la izquierda del gobierno que deja descontentos a muchos votantes socialdemócratas moderados y eso podría propiciar un trasvase de votos de ese centro izquierda moderado del Partido Socialista hacia el Partido Popular como algunas encuestas apuntan que ocurrió en Andalucía con ese trasvase de voto socialista moderado hacia la candidatura del Partido Popular de Juanma Moreno. También otro de los temas que vamos a analizar será un tema que ya viene siendo recurriente que es la falta de medios técnicos, materiales y salariales con las que el gobierno socialista obliga a maltrabajar a nuestros agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es un tema que viene siendo recurrente pero lo último que hemos conocido hoy es que los guardias civiles que salen de la academia en prácticas y que están siendo enviados a Baleares, no se lo pierdan, tienen que pagarse el uniforme de su propio bolsillo porque el Ministerio del Interior sólo les da un juego de equipación y como comprenderán ustedes con el calor que hacen estos días pues no es ropa suficiente y tienen que comprarse más para poder cambiarse de ropa y ejercer sus funciones. Esa ropa adicional el Ministerio del Interior no la provee, se la tienen que comprar los agentes y pagarla de su propio bolsillo. Lamentable. Estos temas y otros más esta noche en Los Intocables. Arrancamos. Y antes de entrar en materia, como siempre, las recomendaciones de cómo poder seguirnos además de por la TDT de Madrid, en internet, lo diré bien, online, en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. También nuestras redes sociales en Twitter, arroba losintocables, en Instagram, arroba distrito.tv. En Facebook también, distrito.tv, Dailymotion, barra distrito.tv. También en Patreon, en www.patreon.com, barra distrito.tv. Y en YouTube, en nuestro canal distrito.tv. Nuestro número de WhatsApp, por si quieren ponerse en contacto con nosotros, es el 669-728-673. Y también donde descargar las diferentes aplicaciones de Distrito Televisión para los diferentes tipos de dispositivos móviles que puedan tener. Por ejemplo, para los dispositivos Android, en la tienda de Google, en la App Store, la aplicación de Distrito Televisión está disponible. También para los televisores con sistema Smart TV, accedan al Content App Store de su televisor y con sistema Android en la Play Store de ese propio dispositivo. Y también con el dispositivo Fire TV Stick, compatible con los dispositivos de Google, Chromecast y dispositivos Amazon y también los dispositivos de Xiaomi. Y antes de presentar la mesa, otra de las menciones habituales del comienzo del programa es Naturhaus, porque en esta empresa le ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren así su calidad de vida. Todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Con Naturhaus dispondrá de un programa de citas regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consiga su peso saludable y será también un apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando el plan de alimentación personalizado a medida que vaya avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y que alcanza los resultados deseados. Pida cita gratuita en su centro más cercano o también puede solicitarla online en www.naturhaus.es. Y hecha esta recomendación pues pasamos ya a presentar a nuestros invitados de hoy. Don Alfredo Perdiguero, muy buenas noches. Don Luis Magán, muy buenas noches. Don Cristiano Brown, muy buenas noches. Un placer. Y doña Yolanda Estrada, perdón, que se me estaba confundiendo con Yolanda Díaz por lo que... No, por favor. Ya lo sé. Bueno, pero es por lo que pasó ayer de cómo se quedó patidifusa después del discurso de Pedro Sánchez porque la dejó sin descolocada. Por eso me he hecho yo esta pequeña confusión. Pero evidentemente, doña Yolanda Estrada, lo diré bien, diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Muy buenas noches y bienvenida. Muchas gracias, César. Hecha la pertinente aclaración porque evidentemente no es lo mismo una Yolanda que otra, lógicamente. Entramos ya en el primer tema. Tenemos conexión con doña Carmen Tomás, directora del programa Economía para Todos de Esradio. Doña Carmen, muy buenas noches y bienvenida a Los Intocables. Muy buenas noches, César. Qué placer. Cuánto tiempo. Hacía tiempo que no nos veíamos. Sí, sí, sí. Un placer igualmente tenerla esta noche con nosotros. Doña Carmen, lo primero que le quiero preguntar es su valoración general de la primera jornada del debate del Estado de la Nación. Y después, si le parece, entramos en harina económica porque ya sabemos todos que usted es una voz muy cualificante, para analizar los temas económicos. Pero una primera valoración política es lo que le quiero preguntar en primer lugar. Bueno, las generales de la ley para mí serían que, bueno, Sánchez está muy noqueado, sobre todo desde los resultados andaluces. Está también intentando desacreditar, dejar sin discurso, ningunear a la parte de Yolanda Díaz, ¿no?, porque parecía que iba a ir con fuerza a montar algo. No se sabe muy bien el qué, pero bueno. Y está en la gran escapada. Tengo que hacer cosas, tengo que anunciar cosas, tengo que estar todo el día saliendo y tengo que seguir aquí a costa de lo que sea, ¿no? Y entonces, pues no es que se haya vuelto ahora ni de izquierdas ni nada de eso. Sánchez ya ha demostrado en muchas ocasiones que es tan de Podemos como los de Podemos en el sentido ideológico. Pero bueno, no había puesto exactamente en práctica algunas de las medidas que ahora necesariamente, para robarle espacio a Podemos, dadas las penosas encuestas últimas que han salido y que obviamente no suman, pero es que se queda por debajo claramente de los cien escaños, pues necesita hacer todos estos, de hecho ha aprovechado el debate sobre el Estado de la Nación, que no le interesa nada y le importa una higa, pero esta vez le interesaba para precisamente como escaparate de toda esta batería de, iba a llamarle estupideces, pero no, son barbaridades que dice que va a poner en marcha. Eso es lo que creo. Sí, doña Carmen, el Instituto Nacional de Estadística ha publicado este miércoles el índice de precios al consumo del mes de junio y según los datos el IPC ha subido un 1,9% en junio en relación a mayo y ha disparado la tasa interanual otros 1,5 puntos, llegando ya al 10,2%. Es el dato más alto desde abril de 1985. Yo me pregunto si este es el último INE, digamos, riguroso tras la dimisión de su hasta ahora director. Bueno, pues la verdad no lo sé. Lo que pasa es que los datos de la inflación tienen poco maquillaje, ¿no? Porque hay otros institutos, así el INE se empeña en decir que la inflación, yo que sé, ahora en el mes que viene, pues se ha bajado al 8, imagínate, pues será un descrédito porque ya hay organismos de la categoría de funcas, por ejemplo, que hoy mismo ya ha dicho que julio y agosto van a ser meses en los que la inflación va a estar por encima del 10%. Y además no hay mejor termómetro, o sea, podrán manipular el INE, podrán manipular lo que quieran, pero el bolsillo de los ciudadanos no lo pueden manipular. Y la gente, pues no sé, no se lo creerá porque dirá, pero si yo sigo pagando aquí un pastón por hacer la compra, la gasolina sigue subiendo, la luz sigue subiendo, la vivienda sigue subiendo, pues es imposible que las cosas bajen. Pero vamos, de momento ese paso no lo han dado definitivamente porque también hay que tener en cuenta que Eurostat tiene unas normas para medir las distintas macromagnitudes de todos los miembros de la Unión Europea, entonces le va a ser muy complicado manipular esos datos que al final el Banco de España y muchísimos organismos con muchísimo prestigio como son BBVA o ya te digo, Funcas o yo que sé, otros organismos, incluso el Colegio de Economistas de España que hacen sus propias estadísticas y bueno, pues eso tendrá las patas muy cortas, que es el que la gente vea que sigue yendo a la compra, que sigue yendo a echar gasolina, que sigue pagando el recibo de la luz y que esto lejos de bajar sigue subiendo. Doña Carmen, ayer el presidente del gobierno, sobre todo en su discurso inicial, parece que se escaqueaba del tema de la inflación diciendo que era por culpa de la pandemia primero y del parón en la actividad productiva que eso provocó y que recuperar las cadenas de producción era complicado y eso provocaba unos picos de demanda que le van a los precios y también dijo que la invasión de Ucrania por parte de Rusia y del señor Putin, que eso también era lo que provocaba la inflación y se quedó tan pancho. ¿Usted eso cómo lo ve? Bueno, es típico de Sánchez y de la izquierda en general buscar siempre enemigos exteriores y gente culpables, ¿no? Nunca ellos son culpables de nada, solo hay que recordar que también Zapatero y todos los que han ido pasando, tanto por comunidades autónomas como por el gobierno de España, siempre la culpa la tiene otro. La inflación estaba subiendo desde antes del verano del año pasado y no había guerra, ni se suponía que la pandemia ya más o menos estaba controlada. No sé, o sea, si es que pueden decir misa. La realidad es que hoy, julio ya de 2022, han tomado medidas y no han funcionado, van a tomar estas otras, si es que las toman y a ver cuáles y cómo y de qué manera y no van a servir para nada, porque no están haciendo absolutamente nada y una de las cosas fundamentales que tendrían que hacer para bajar la inflación es reducir el gasto público y de eso no dijo ni media palabra, o sea, es saquear a los ciudadanos, saquear a las empresas, por supuesto los beneficios caídos del cielo de Hacienda, 20.000 millones ya, dicho por la AIREF, que no Carmen Tomás, ni ningún brujo, ni ningún malvado y perverso, en fin, trampa antojo, no. No, AIREF dijo que 2.000 millones de euros ingresa extra Hacienda por cada punto de inflación. Señor Sánchez, la tesis suya, 10 por 2, 20, pues 20.000 millones. Y ahí están, y que sepamos, no piensa ni devolvérselos a los ciudadanos, ni deflactar la tarifa del IRPF, ni bajar los impuestos que graban los carburantes, ni nada, o sea, esto de los 100 euros para los niños, los niños que ya tienen beca, no sé, dáselo a los padres que no pueden pagar la luz o que no pueden ir al supermercado. En fin, es todo como intentar hacer que hace cosas, decir que hace cosas, pero en realidad lo que han hecho hasta ahora no ha servido, porque si hubiera servido, pues la inflación no seguiría subiendo, sino que si hubiera contenido, como por ejemplo en Alemania, que lo han conseguido bajar al 7,3 o 7,4%. Otro de los clásicos de la izquierda, las subidas de impuestos, ayer volvió a aparecer ese fantasma que por desgracia en breve se va a hacer realidad. Nuevos impuestos a la banca y también nuevos impuestos o más impuestos a las eléctricas. ¿Qué consecuencias prevé usted que va a tener este despropósito? Bueno, a mí me gustaría primero que ellos supieran qué es lo que quieren hacer, porque hoy varios ministros y vicepresidentas se les ha preguntado a las del ramo, se les ha preguntado cómo iba a ser, en qué estaban pensando y están en ello. Tampoco la ministra de Transporte sabía muy bien cómo iba a ser esto del abono transporte. O sea, como son todo cosas que se improvisan sobre la marcha, pues no han hecho ningún estudio, por supuesto no han hablado con los expertos, ni siquiera con el sector. Ahora parece que se van a reunir con los del sector energético a posteriori. Yo creo que les ha entrado el miedo, porque ya lo intentaron no hace tanto y al final no lo pudieron hacer porque les ganaron las eléctricas. El impuesto a la banca, los expertos analistas dicen que es muy difícil que eso legalmente pueda salir adelante. De momento ya le ha dado una patada hacia adelante, que es bueno, ya eso lo meteremos en los presupuestos. O sea, que va para largo. Pero en fin, si saliera, si supuestamente eso fuera para adelante, pues al final, lo de siempre, si es que vamos a ver, encarecerán el crédito, lo harán más difícil, nos cobrarán más comisiones, las eléctricas no nos harán tarifas buenas para pagar la luz, porque es que las empresas no son almas de cándidas, no son Santa María Goretti, ni se les aparece la Virgen, ni le bajan los beneficios, ni le caen del cielo, ni chorradas de esas. Al que le han caído del cielo es Hacienda. Pero de eso no han dicho nada. El caso es que eso es lo que al final pasará. Si al final acaban subiendo esos impuestos, pues al final lo repercutirán como los que venden melones, pues repercuten que ha subido la luz, que ha subido el gasóleo y que han subido las cotizaciones sociales. O sea que esto es, a más a más, un freno a la recuperación y al crecimiento. Lo que sí ha pasado ya, seguro, es que ayer Sánchez le pegó un estacazo a los ahorros de millones de pequeños accionistas españoles que tienen o bien acciones o bien un plan de pensiones, ese que había que hacerse, según algún otro socialista, porque la seguridad social tal, un fondo de inversión, puesto que no te dan nada en la cuenta corriente. A esos millones de accionistas, lo otro ya veremos, pero esto es seguro ya. Entre ayer y hoy les ha hecho perder a millones de españoles muchos miles de millones de sus ahorros que les ha costado muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo y muchísimo sacrificio tener ese ahorro. Y ayer se volatilizó. Ayer Sánchez volvió a renegar una vez más de la energía nuclear, pese a que en Alemania están ya estudiando detener la paralización del programa nuclear que estaba en marcha ante la dependencia que eso provoca energética de Rusia. Sin embargo, Pedro Sánchez parece que no se da por enterado y sigue erre que erre negando la utilidad de la energía nuclear. ¿A qué cree usted que es debida esta cerrazón ya con este tipo de energía? Bueno, esto es pura ideología. No hay nada científico, no hay nada razonable, no hay nada que el sentido común. Es pura ideología de un pasado que, bueno, pues energía nuclear no gracias y ahí se han quedado estancados, ¿no? Como en tantas cosas. La izquierda a veces no evoluciona como quisiéramos. Sí lo ha hecho en Francia, esto sí lo ha hecho, perdón, en Alemania, también en Finlandia y en otros muchos países, pero bueno, también a fuerza de prueba y error, ¿no? En Alemania, por ejemplo, se han gastado medio billón de euros en energías renovables y llevan un año quemando carbón como si no hubiera mañana y ahora pues van a poner en marcha las centrales que cerraron también por pura memez, ¿no? Por esto de la agenda ecológica y de la transición y todo esto. Pero no es que lo diga Alemania o lo vaya a hacer Finlandia y otros muchos países que se van a unir a, bueno, pues a esa necesidad de que la energía nuclear pues es limpia, es sobre todo te da mucho, diríamos, mucha estabilidad en la producción energética, sino que es que lo ha dicho la Comisión Europea, o sea, ya no es que, o sea, Bruselas, no es que el sol lo vea necesario, no, no, es que la Unión Europea ha dicho que esto, el gas y la energía nuclear son energías verdes, aún así nuestro gobierno no, pues ahora dicen que van a poner otra vez a espontes, que vamos a quemar carbón, pero energía nuclear no, bueno, es pura ideología, es que no tengo otra explicación, nada más que la tontería humana, pues eso, el resentimiento, el, no sé, los resquemores, la cosa esta extraña de no querer evolucionar mentalmente a algo que, bueno, que es que ya te lo están diciendo, que es que ya no son pronucleares, ni es el centro del foro nuclear, ni nada de esto, sino que es que te lo acaba de decir la Comisión Europea, entonces, pues es una lástima, porque España podría, bueno, pues abaratar mucho el recibo, yo siempre cuento que hace, no hace tanto, hace año y pico, las energéticas que tienen nucleares le ofrecieron al gobierno, cuando empezó a subir la luz, como digo, en abril del año pasado, le ofrecieron unos meses después producir más energía nuclear y abaratar el coste del recibo hasta 60 euros, y el gobierno no quiso, esto es lo que hay, si es que es una desgracia lo que nos ha caído. Y ya por último, que no quiero abusar de su generosidad, doña Carmen, pero viendo los anuncios que ha hecho Pedro Sánchez en el debate del Estado de la Nación, ¿qué evolución prevé usted de la economía española? Pues, no solo por los anuncios que ha hecho, sino que es que no hace nada de lo que tiene que hacer, o sea, ya no es que ponga palos en la rueda de las empresas, ponga palos en la rueda de los autónomos, haga cosas que serían impensables en un momento de dificultad, ¿no?, como es subir las cotizaciones, subir los impuestos, no, es que tenemos un gasto público que es impresionante, o sea, es que el propio ministro Escrivá, que lo tiene ahí al ladito, ya cuando estaba en la IDEF, hizo unos informes muy serios en los que se hablaba de hasta 50.000 millones de euros, que son absolutamente prescindibles. Más recientemente, el Instituto de Estudios Económicos hizo otro de 60.000 millones. Pues eso es lo que tiene usted que hacer, señor, de reducir el gasto público, reducir el armazón del gobierno, ponerse a reducir la deuda, a reducir el déficit, ayudar a la gente bajando los impuestos, devuelva a los ciudadanos los 20.000 millones que nos ha robado hasta ahora mismo, y ponerse a funcionar, pero no a hacer memeces, a hacer cosas absolutamente populistas que no van a ningún lado, porque ya me contarás los 100 euros que al final, ¿cuánto va a costar eso? 200, 300 millones, los 400 euros de los niños para que se los gasten en videojuegos, otros 300, pues ya es que son mil millones que podrías estar ayudando a las familias, que luego no llega el ingreso mínimo vital, ponen cosas en marcha que luego ponen tal burocracia que al final no llegan, entonces es mucho mejor que usted recorte el gasto público en cosas innecesarias, entre otras cosas para dar ejemplo de muchas de las cosas, y después porque es que hay que reducir el déficit, que es la mejor forma de rebajar la inflación, que es no tensionar los precios y no tensionar el gasto de las administraciones públicas, y no hace nada de eso ni lo va a hacer, o sea, ni lo va a hacer, ni por asumo. Pues no le robo más tiempo a doña Carmen Tomás, directora del programa Economía para Todos en Es Radio, muchísimas gracias por habernos atendido y por explicarnos la economía con ese estilo tan fácil de entender propio de usted. Muchísimas gracias. Buen programa. Adiós. Gracias, doña Carmen. Chao. Doña Yolanda, ¿cómo lo ve usted toda esta situación económica que nos va a generar Pedro Sánchez? Bueno, pues yo la veo con bastante preocupación. También estoy esperando las explicaciones del presidente del gobierno ante los anuncios que hizo ayer, porque a día de hoy aún no sabemos muy bien cómo va a aplicar el anuncio de esos impuestos, ni cómo va a afectar. Lo que sí tenemos claro es lo que se produjo ayer nada más, anunciar el modelo que ha presentado a nuestro país, y es la caída de la bolsa y cómo se hundió ayer el IBEX, que por cierto, me ha sorprendido escucharle hoy decir que a él no estaría tan preocupado por esta situación. Así que, bueno, ante tu pregunta estoy bastante preocupada, pero lo que me preocupa muchísimo más es que estemos viviendo un debate sobre el Estado de la Nación después de siete años sin haberse producido este debate y que además lo celebra en el mes de julio, a mediados de julio. Normalmente el debate sobre el Estado de la Nación tiene como finalidad llegar a todos los españoles o a un gran número de españoles. El 15 fue en el mes de febrero, en el 14 fue en noviembre, en el 13 fue en febrero, mientras gobernaba Mariano Rajoy, y el señor Sánchez convoca y celebra uno para en el mes de julio. Está claro que lo que ha pretendido es celebrar un debate sobre el Estado de la Nación a espaldas, una vez más, de los españoles y con la única intención de robar el espacio político a la extrema izquierda, porque después de las elecciones de Andalucía, yo creo que Pedro Sánchez, su único objetivo es intentar buscar ese voto y de ahí todos esos anuncios, tanto de ayer como lo que está hablando hoy, contestando a los grupos minoritarios del Congreso. Don Alfredo. Yo creo que sigue viviendo su realidad, este presidente del Gobierno, sigue viviendo su mundo, él sigue viviendo las cosas como quiere. Decían ayer por primer día, ante el ayer, que Podemos no sabía qué propuestas iba a hacer, que Podemos desconocía lo que iba a proponer, que Podemos en la parte… Don Alfredo, discúlpeme que le interrumpa, pero me comentan en realización que hay problemas con su micrófono, vamos a dar palabra a don Cristiano Brown para arreglarle su micrófono y enseguida le devuelvo la palabra. Don Cristiano. Bueno, pues voy a empezar repatiendo a Alfredo para cuando tenga el micrófono pueda contestarme. Eso es jugar sucio, eso no se hace. No, pero es que yo también pensé al escuchar el debate de ayer que Pedro Sánchez vivía una realidad paralela y dije no puede ser, no puede ser. En el fondo nos está mintiendo a todos. O sea, no es que viva una realidad paralela, o sea, él tiene que tener los datos en sus manos, él tiene que saber lo que está pasando en nuestro país con la matriculación de vehículos, tiene que saber lo que está pasando en nuestro país con el comercio a por menor, tiene que saber lo que está pasando con la confianza del consumidor. O sea, es decir, él tiene que tener los datos para saber que nuestra economía va a empeorar en las siguientes etapas. Está mal y va a empeorar. Sin embargo, sale triunfalista, hablando de los datos de empleo, trazando un escenario que ninguno de los españoles que ven la realidad, la inflación, se lo va a creer. Porque es una realidad ficticia y nos está tomando el pelo cuando anuncia sus medidas. Medidas populistas, medidas que llaman la atención, hombre, vamos a ir a por los beneficios extraordinarios de las entidades financieras, de las petroleras, de las eléctricas. Señor, eso es populismo porque ni siquiera habla de qué son esos beneficios extraordinarios. Entonces, él sabe que la realidad es mucho peor de lo que está pintando. O sea, nos miente descaradamente y no nos debería de sorprender cuando este hombre ha llegado al poder en una moción de censura que basaba en una mentira que iba a convocar unas elecciones que nunca convocó. O sea, está acostumbrado a mentir de forma compulsiva. Entonces, nos está mintiendo sobre la realidad, nos está trazando unas medidas populistas, unas medidas ficticias, y faltan medidas para combatir el problema real que es la infracción. Es decir, reforma energética, vamos a hablar del precio de la energía, vamos a hablar seriamente de las entidades nucleares. Señores, no vemos el debate de algo que podría ayudarnos a solucionar el problema y dentro de lo que cabe es una energía más limpia que las energías térmicas. Es decir, vamos a hablar de un debate de medidas que ayuden al ciudadano. Vamos a explicar a los ciudadanos qué hacer en periodos de inflación. Es decir, cómo ahorrar, cómo que tus ahorros no desaparezcan. Vamos a ayudar a la ciudadanía con medidas útiles para la que nos viene encima. Y no a esa mentira del presidente del gobierno que nos pretende engañar a todos, llevarnos a su discurso de que él está luchando por los más desfavorecidos cuando no pone medidas reales sobre la mesa para combatir la seria crisis económica que vamos a tener en nuestro país, en Europa. Y oiga, no viene todo esto de la guerra. Yo sí, en cierto modo, estoy de acuerdo con que viene por la pandemia, por la producción, retomar la producción, por toda la inyección económica que se ha hecho para salir de esta pandemia y ha sido agravado por la guerra de Ucrania. Es decir, hay un cúmulo de circunstancias, pero lo que sí que veo, después de este debate del Estado de la Nación, es a un presidente del gobierno preocupado por medidas cosméticas, medidas populistas, medidas para mejorar su popularidad o para intentar buscar el apoyo del resto de la izquierda, de su gobierno, pero no con un plan serio, de futuro, que nos saque adelante de la situación que nos viene encima. Don Alfredo, ahora sí, que ya tenemos un micrófono funcionalmente operativo. Ya que me ha pisado Cristiano, voy a decir que pienso igual que él, aunque me han participado a él, pero bueno. Sí, pero sí que es cierto que, fijaros, que yo le vi muy nervioso, a pesar de estar después de siete años sin debate de Estado de la Nación, teniendo claro las medidas que iba a hacer y que iba a decir, que iba a vender y que, en teoría, eran propuestas de Podemos. Podemos no sabía lo que había, pero si vemos que quería atraer votos de la izquierda radical de Podemos al centralismo de él, proponiendo algo de Podemos, que encima los de Podemos han colgado las medallas, ya, en teoría, ya pierde ese espectro o ese campo en el cual quiere arañar votos a los comunistas de Podemos. Eso por una parte. Luego, fijaros, Cristiano lo ha dicho bien, la guerra de Ucrania, ellos no dejó de utilizar la guerra en Europa, es decir, parece que estamos toda Europa en guerra, cuando la guerra es una invasión de Rusia a Ucrania, puntualmente, pero la guerra de Europa, lo dijo varias veces, como si estuviésemos toda Europa en guerra con respecto a lo que tenemos realmente. Y eso es una de las causas que nos ha llevado a este hecho. Claro, dijo que España, 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 España ahora mismo es el que tiene el IPC más alto de toda Europa. Es decir, todos nuestros socios, incluso Francia tiene el 5 con algo, Italia el 8 con algo, Francia ha dicho el 5, o sea, somos el país que más alto tiene el IPC de toda Europa. Eso no le dio igual, o sea, eso no lo comentó porque no le interesa, es decir, él cuenta la película que quiere contar para que los suyos crean, piensen o entiendan que es el mejor y el que más va a hacer. Yo voy a decir, si recordáis a Abascal, que Abascal había dicho que no hubo confinamiento. Y ahora, se ha visto Twitter ayer, las redes sociales se han cargado de memes contra el presidente del gobierno porque fue él el que dijo que en algún momento no hubo confinamiento y se lo embarcó a Abascal y se veía la cara de Abascal, evidentemente esto un poema, como diciendo, ¿qué me está diciendo usted? Si usted lo dijo usted, bueno, hasta ese extremo llegó a decir. Habéis dicho con buena razón lo del impuesto sobre los beneficios extraordinarios. Yo entre ayer y hoy que he hablado, bueno, he escuchado a varios economistas, nadie sabe puntualizar lo que son beneficios extraordinarios. O sea, nadie sabe puntualizar qué son. Ahora eso sí, los periodistas apesebrados que están a sueldo del PSOE, porque todos lo venden como una medida estrella que nos va a sacar a todos los españoles pobres. De la pobreza íbamos a comer jamón y langostinos en Navidades. Cuando los economistas realmente utilizan cifras de economista, dicen que, ojo, lo que nos dicen en septiembre o octubre, que va a ser muy jorobado que entender. Tenemos el ejemplo de la sandía. A mí me hace mucha gracia. La sandía es un producto que es de todos. Y en verano todo el mundo hemos comido sandía, nos hemos inflado de sandía, porque frasquita está muy buena y siempre es barata. La sandía está como siete veces más cara que costaba el año pasado. Es decir, dos euros y pico el kilo cuando ha estado 0,35, 0,25, 0,40, según un momento que estuviese en la sandía. Por tanto, si un ciudadano a pie, un producto tan básico como la sandía para comer en verano, no puede pagarla, ¿qué nos vende? Impuestos al sol, impuestos sobrevenidos extraordinarios, gratis, que tampoco ha explicado, lo de los transportes en cercanías, quién se va a poder aprovechar y quién no. A mí me gustaría luego hablar de eso. Algunas de las medidas serán a partir de dentro de dos años, con lo cual es una rémora que dejará al partido que gobierne en dos años, porque él no estará. Es decir, yo simplemente sabéis que como policía intento aplicar sentido común. No soy economista, tengo bastante con la economía de mi casa, y por tanto me preocupo simplemente de oír, apuntar, leer, escuchar y luego intentar tener un poquito de sentido común, que es lo básico. Pero ya digo que llevo unas horas indignándome con periodistas que lo venden como la bomba, como la leche, como el más allá, como que vamos a salir del apuro, como que vamos a... Y nadie se ha preocupado de decirle al ciudadano, le va a repercutir en 5, 8, 10, 30, va a poder comer mejor o peor o va a tener mejores condiciones, como decía Cristiano, para poder sobrevivir. Esto nadie lo toca, esto nadie lo dice y al final, bueno, pues cuenta lo que quiere para que los suyos le den palmas con las orejas y ya digo, y por desgracia o para bien, el rol de periodista, si antes era asqueroso en algunos casos, con perdón, cada vez es más repugnante. Es decir, el periodismo está tan, 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 tan pisado y es tan vergonzoso que esté apesebrado y a sueldo, no voy a decir, porque sueldo no creo que les paguen por ello, pero que vendan barbaridades como el oro y el moro, que ya digo que a mí, como un mero policía con un poquito de sentido común, intento en un poquito al menos, digan lo que dice. Don Luis. Bueno, yo creo que ha aprovechado nuestro presidente, el señor Sánchez, el debate del Estado de la Nación para empezar la pre-campaña. La pre-campaña de lo que él cree que debe de ser esta campaña larga, que va a durar como 15 meses, hasta las elecciones, hasta finales del año 23, para intentar volver a sostenerse en el gobierno. Hemos visto la versión más podemita del señor Sánchez. Hemos visto a un Pedro Sánchez que quiere ser el Iglesias, el Pablo Iglesias, que siempre ha querido ser y que nunca se lo había permitido, yo creo que ahora mismo se lo ha permitido. Y yo me pregunto por qué. ¿Esta es la respuesta al resultado, al descalabro de las andaluzas, en las que se ha dado cuenta que quizás ha perdido el voto del centro? ¿Esta es una propuesta realmente objetivable para la nación, o simplemente quiere intentar presentarse, digamos, un poco como la postura más progresista dentro del gobierno, y arrebatar votos a los seguidores de Yolanda, Díaz y Podemos? Hoy seguimos teniendo una inflación del 10,2, tenemos el kilovatio hora a 300 euros exactamente la hora. Hoy los datos que nos acompañan son demoledores, es decir, somos el país con más paro de la OCDE con un 13,1%, somos el país con peores índices industriales de la eurozona, es decir, tenemos una retaíla de situaciones que son absolutamente alarmantes. Y encima tenemos algunos datos que hacen prever que se anticipa lo que están diciendo grandes instituciones internacionales, como es que posiblemente tengamos una recesión. Y un dato, el barril de petróleo está a 100 euros, ha bajado a 100 euros, o sea, ha perdido de índices de máximos un 28% desde el comienzo de la guerra, desde la invasión asesina de Putin. Eso da pie a pensar que realmente se está preveyendo, después de este verano, una recesión importante. Y entonces, en ese marco de una situación, él se enarbola, digamos un poco, la bandera del extremo progresista y sale como realmente, como los planteamientos más maximalistas que podría pedir Pablo Iglesias si estuviera en el gobierno o Yolanda Díaz que está. Yo creo que es una muy mala noticia para este país, yo creo que es una muy mala noticia para todos nosotros, para todos los ciudadanos de este país y para nuestros bolsillos, evidentemente, que la apuesta de las propuestas maximalistas del señor Sánchez hacen que tengamos muchísimo más gasto público y que, consecuentemente, seamos un país más empobrecido. Y por último, es verdad que si quiere ayudar a las clases más necesitadas, se ayuda a esas clases más necesitadas intentando hacer un país más rico, no un país más subsidiado. Pues tenemos que hacer la primera pausa de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Un lugar de tranquilidad, enfocado a la salud y bienestar de los huéspedes. Un lugar donde desconectar del estrés y la monotonía del día a día, con fines de semana de absoluto relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud. También al rejuvenecimiento y al control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubra las dunas, hotel, health and spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y hecha esta mención, vamos a seguir con el repaso al debate del Estado de la Nación. Porque recordarán ustedes en la campaña electoral del 4 de mayo en Madrid. Esa polémica por las balas que le enviaron a Pablo Iglesias y el follón que se montó. Bueno, pues ayer tuvimos un déjà vu de eso, de manos del señor Rufián, pero en otro contexto muy distinto. Pero el común denominador que tiene con ese afer de la pasada campaña electoral en Madrid es el tema de las balas. Vean, vean. Ya se lo digo yo. Porque necesitaban a Marruecos como vigilantes de seguridad de la valla. A una costa del Sáhara. Por cierto, mire señor presidente. ¿Sabe qué son? Son balas que ha recogido mi compañera María Dantas a la frontera de Aceudad de Milla con la que mataron a 37 personas. Las balas. ¿Sabe? No, ustedes no. Ustedes no. La gendarmería marroquí. Y usted dijo que no estaba tan mal. Usted dijo que no estaba tan mal. La verdad es que el señor Rufián ha estado mucho más ocurrente cuando sacaba máquinas de escribir desde el escaño. Porque sacar balas en el Congreso de los Diputados cuando los tiros del golpe de Estado del 23F de 1981 aún están en el techo del hemiciclo, pues no estuvo muy afortunado hoy el señor Rufián. Y claro, se lo puso muy fácil a Pedro Sánchez. Le reconozco, señor Rufián, en algunas ocasiones su brillantez parlamentaria. Pero yo creo que hoy se ha equivocado. Y se ha equivocado gravemente, señoría. Mire, en este hemiciclo la mera exhibición de balas es un error imperdonable. Imperdonable. Precisamente en este hemiciclo. Ni siquiera con fines probatorios, ni siquiera como truco efectista, el Congreso no es una corte penal, señoría. No lo es. Es el templo de la palabra. Aquí entraron balas, sí, señoría. Entraron balas. Están en los techos de esta casa. Y fueron traídas por golpistas. Se ha equivocado, señoría. Se ha equivocado. Bueno, pues el señor Rufián también nos lo ha puesto muy fácil a nosotros. Porque hoy se da la casualidad de que tenemos a un policía nacional en la mesa y por tanto de balas algo, ¿sabe? Don Alfredo, esas balas que ha exhibido el señor Rufián, ¿eran de verdad o eran de pega o esto cómo va? A ver, así a esa distancia es muy complicado saber si están o no están disparadas o cómo están. No creo que dejasen entrar con munición en el Congreso. Por eso le pregunto, claro. Bueno, aparte, el calibre parece, por el tamaño 7,62, que es el calibre que sí que utiliza 5,56 o 7,62, que es el calibre que puede utilizar Marruecos. Pero me extraña mucho que haya, son cartuchos, la bala es el proyectil y se dispararía el cartucho. Y me extraña mucho que haya balas así, como dice él, en Marruecos o que han utilizado los marroquíes. Porque, evidentemente, una vez que se dispara, únicamente sale el casquillo, no sale el casquillo con el proyectil. Por tanto, es mentira lo que dice, que se encontrase en el terreno balas, como dice él, porque primero son cartuchos, no encontraría, digo, el casquillo. Porque, evidentemente, una vez que se dispara, solamente queda tal. Y aunque fuesen... O sea, lo que quiere usted decir es que estaba el casquillo más lo que sería el proyectil una vez que se dispara, que estaba toda la pieza conjunta. En el vídeo que habéis puesto se ve, es decir, se ve que no está solo el casquillo, es el proyectil completo. Exacto. Por tanto, es muy complicado que allí quede a la vista de alguien... Me extraña que quedase en casquillos, como pareciera quedar balas. Él dice que lo coge en la frontera, no sé quién lo ha cogido en la frontera allí. Indistintamente, yo no creo que, evidentemente, hay que mirar la bala para ver si tiene fulminante, para ver si tiene retardo, para ver si tiene la bala, o incluso si tiene carga de pólvora, al peso el proyectil, o sea, el cartucho, para ver si vale. Así, César, es muy complicado ver si son buenas o malas, si están cargadas o no, o si han sido disparadas que no. Incluso el proyectil, habría que ver si es plástico, si es, como en caso puede ser blindado. Ya digo, en algunos casos, las armas, cuando teníamos el 7-62 nato para disparar bolas con la bocaccia nato, antes de las pajilleras, iba a decir, de la escopeta de la Franchi, que evidentemente es la que se utiliza en antidisturbios, pues, son cartuchos del 12, antes utilizábamos esa munición, es decir, yo en el País Vasco utilizábamos esa munición sin proyección, es decir, la carga simplemente en el casquillo con una punta de plástico para que, evidentemente, simplemente proyectase la bala contra quien disparábamos en material antidisturbios. Por eso digo que es muy complicado, César, saber si es buena o mala, si es verdad o mentira. Ya digo que yo no me creo, no me creo que la gendarmería marroquí dejase balas completas como las ha sacado, tiradas en el suelo a que cualquiera que llegase se las pudiera llevar. Yo no me lo creo. Y por otra parte, usted que es policía nacional y que, por tanto, conoce muy bien el trabajo de la Guardia Civil, en este caso, en las fronteras de Ceuta y Melilla, supongo que este cuestionamiento sistemático que hace la izquierda del trabajo tan peligroso que hacen nuestros agentes en la frontera, a usted como policía esto no le tiene que sentar nada bien, ¿no? Mire, César, a mí cuando oía al presidente del gobierno felicitando a la gendarmería, viendo las imágenes que había, viendo las imágenes de lo que había en el lado marroquí de la frontera, los inmigrantes amontonados, cuando dijeron que había cinco muertos, yo dije que había muchos más, viendo las imágenes que había, pero ya digo, todo en el otro lado de la frontera. Pero es que no se acordó, una vez más, no se acordó de la Guardia Civil. Es decir, porque los que saltaron, de los 500 que intentaron saltar, 200 pasaron, y hubo 49 guardias civiles españoles heridos. Y el presidente del gobierno, una vez más, perdón que me indigne, una vez más, no tuvo ni una palabra de reconocimiento contra sus compañeros heridos por atajar, intentar atajar en la frontera de España, a gente que venía con garfios, con oncal, con orines, con barras de hierro y con barras de metepetal, a acometer a los compañeros. Y hubo 49 guardias civiles heridos, una vez más. Y el presidente del gobierno, al igual que se acordó de los marroquíes, por desgracia, ya que nunca se acuerda, en esta ocasión tampoco se acordó de los compañeros heridos. Por tanto, César Ritier que le diga, es una pena, es una vergüenza. Y al igual que en su momento me preguntaron un expediente disciplinario que por qué decía que me indignaba cuando el presidente del gobierno, si recordáis, lamentaba el suicidio de una etarra en la cárcel, una cárcel española, y nunca se ha acordado de los 5.000 y pico españoles que se suicidaban todos los años en España, pues igualmente me indigna esto. Que no se recuerde, que no se reconozca, que no respalde, que no apoye a la Guardia Civil, en este caso, que es la que protege la frontera de África con España y con Europa, pues César, califíquelo usted como quiera porque no quiero que me abra otro expediente. Me acaba de preguntar Luis al respecto y digo, este año de momento voy limpio, queremos saber cómo acabó el año. Pues tenemos un policía nacional en la mesa, pero también tenemos a una diputada del Partido Popular, en este caso de la Asamblea de Madrid, y por tanto no me resisto a preguntarle, doña Yolanda, si estos últimos sucesos que han pasado de la frontera con Marruecos hubieran ocurrido bajo un gobierno del Partido Popular, ¿qué estaría ladrando la izquierda con el debido respeto a los perros, por cierto? Bueno, no quiero hacer el símil con los perros por respeto a todos, también a las personas. Era un sarcasmo. Lo sé, lo sé, lo sé, pero bueno, yo creo que todos sabemos perfectamente que si hubiera un gobierno del Partido Popular gestionando no solamente la situación de Marruecos, sino toda esta crisis, toda la crisis que hemos vivido, pues probablemente hubieran forzado una disolución del gobierno, una convocatoria de elecciones, hubieran unido todos los partidos contra el Partido Popular, si hubiera sido aquí, bueno, manifestaciones diarias, lo sabemos absolutamente todos. A mí me gustaría decir que después de escuchar las palabras de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno, de verdad que cada vez me reafirmo más en la hipocresía y en la soberbia de este señor al frente de algo tan importante como es el gobierno de España. Es que el que ha estado o el que ha llevado esas balas, no sé cómo han podido llegar allí, es un socio, es que es el socio de Pedro Sánchez, no sé de qué se extraña, es Esquerra Republicana, es el socio de Pedro Sánchez y viene ahí a levantar, es decir, es que aquí hay balas de golpistas, claro, de golpistas, que condenamos los que creemos en la Constitución y defendemos la Constitución. Y no vamos a olvidarnos que ahora mismo se está produciendo un debate sobre el Estado de la Nación después de gestar una ley desde el gobierno pactada con Bilduetarras, que es que hoy se celebra el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y Pedro Sánchez se sienta con los que defienden y no han condenado aún a los crímenes de ETA para sacar adelante una memoria, han llamado democrática, será antidemocrática o será Bilduetarra, porque han considerado, están considerando en esa ley que todos son víctimas, que todos no son víctimas, habían asesinos y víctimas, como Miguel Ángel y casi 900 personas más y todos sus familiares y todos aquellos que quedaron heridos psicológica y físicamente. Así que yo veo un presidente absolutamente hipócrita y además hipócrita, soberbio, autoritario y que le han dado donde le tenían que dar. Es que a mí no me ha sorprendido Rufián, a mí me sorprende la hipocresía constante del señor Sánchez. Y luego espero que cuando pase esta ronda podamos hablar de esas propuestas que ha hecho también el señor Sánchez, que siempre se acuerda de Madrid, pero vamos, se acuerda de Madrid porque hay una diferencia considerable entre la gestión de la presidenta Ayuso y la gestión de Pedro Sánchez. Mire, ya se encarga la izquierda de azuzar, preguntabas, de azuzar a esos pequeños grupos, de pequeñas mareas contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso. ¿Dónde están toda esa izquierda? ¿Dónde están cuando las familias no llegamos a final de mes, cuando la mejor solución para el problema de la energía es que apaguemos el aire acondicionado? ¿Dónde están? ¿Dónde están cuando se han creado esta figura de los fijos discontinuos que son parados, que no tienen trabajo pero los han eliminado del cómputo? Han vuelto a un relato distinto, pero es tan falso como el anterior. Y el dato, como se dice vulgarmente, mata el relato. Y eso es lo que le va a pasar a Pedro Sánchez. Le pasó en Andalucía y le va a pasar muy, vamos, el año que viene en mayo seguro. Y en las generales estoy convencida que también. Don Cristiano. La verdad es que mencionabas Andalucía y creo que no han sabido leer en la izquierda uno de los problemas que ha tenido en Andalucía, que es que sus discrepancias internas y en no ponerse de acuerdo, como ha ocurrido con diversas candidaturas por parte de Unidas Podemos Izquierda Unida, que al final no conseguían lanzar ese mensaje común, Teresa Rodríguez yendo por libre y tal. Es decir, esas peleas en la izquierda cuando el viento no va a favor, pasa mucha factura. Y lo que hemos visto aquí es una pelea en el Congreso de los Diputados, un enfrentamiento que ha llamado la atención precisamente por lo que mencionabas Yolanda, que son socios de gobierno, sin embargo ha sido uno de los enfrentamientos más llamativos de la tarde de ayer, que es el rufián con Pedro Sánchez. Es decir, la izquierda cuando el viento no es favorable se pone muy nerviosa. Y mencionábamos anteriormente por qué Sánchez hacía este giro populista con estas medidas, por qué anunciaba esto a bombo y platillo. Yo no creo que sea tanto por querer el beneplácito de la parte de gobiernos de Unidas Podemos, sino que Sánchez está viendo que se aventura un escenario de crisis. Ante la crisis, el electorado va a querer opciones fuertes y estabilidad. Sánchez está viendo que va a volver un posible escenario bipartidista, pero un escenario donde haya dos partidos fuertes y mayoritarios. Y él tiene que ganar esa hegemonía en la parte que le toca a él, que es en la izquierda. Y no puede permitir un riesgo dentro de su plan, que sea que Yolanda Díaz pueda capitalizar el descontento de una izquierda que busca una opción fuerte. Entonces la tiene que minar desde el principio. Y la tiene que minar abrazando las propuestas populistas que pudiera vender Yolanda Díaz a un posible electorado en una situación de crisis, de desesperación, donde el Partido Popular va a capitalizar todo el voto del centro-derecha y de la derecha, haciendo bastante daño a Vox, que parecía ser que iba bien en las encuestas, y desde las andalusas va a ser complicado que levante cabeza. En un escenario de auténtica vulnerabilidad por parte de toda España, porque esta crisis nos va a afectar a todos, nos va a afectar a todos en general, porque va a ser muy profunda, entonces Pedro Sánchez tiene que hacer esa labor en su lado izquierdo. Es decir, tiene que lanzar ese mensaje al votante de que él es el cabeza de un gobierno progresista y si algo se ha conseguido gracias a este gobierno, el mérito es suyo. Intentar quitarle votos a Yolanda Díaz, quitarle votos a esa opción de sumar y conseguir que Yolanda Díaz de aquí a las elecciones se convierta en un bluff, que sinceramente yo es lo que creo que es un bluff, que no va a poder convencer a gran parte del electorado y este escenario bipartidista que veo creo que va a ser parte de la realidad. Don Luis Magán. Bueno, primero estar totalmente de acuerdo con Alfredo, de su indignación por la actitud del presidente del gobierno con respecto a nuestras fuerzas de seguridad, la permanente actitud de disciplencia y arrogancia y distancia que tiene con ellas y que ha marcado a lo largo de este mandato tan desastroso que está llevando. Y luego Rufián, con respecto a Rufián, Rufián siempre actúa en el Congreso de los Diputados de cara a los espectadores catalanes. Es decir, él tiene que marcar un poco esa actitud de que siendo Esquerra Republicana un partido que apoya al Partido Socialista, mantiene la distancia. Mantiene la distancia porque en definitiva no puede asociarse internamente, digamos un poco entre el electorado independentista de Cataluña, que apoyen a un gobierno que se supone, que no sé hasta qué punto, pero bueno, que se supone que es un partido, el partido del señor Sánchez, un partido constitucionalista. Entonces, ese permanente actitud de supuestos ataques al Partido Socialista yo creo que es más una ficción que una realidad. Y yo creo que, no estoy muy de acuerdo con Cristiano, en que nos va a afectar la crisis que viene, como decía Cristiano, nos va a afectar mucho a todos los ciudadanos. No, nos está afectando ya. La crisis no va a venir, la crisis está... Es decir, hoy tenemos, vuelvo a repetir, a 300 euros el kilovatio hora. Hoy, probablemente, alcancemos la paridad con el dólar. Eso significa que lo que estábamos pagando ayer por el barril, 100 dólares el barril, y nosotros teníamos una paridad de 1,06, 1,07, hoy lo estamos pagando a 1 euro. Tenemos el 10,02, o sea, perdón, el 10,02 de inflación. Tenemos los índices, como hemos repetido anteriormente, de paro desbordados. Es decir, es una situación absolutamente lamentable. Y nos estamos endeudando todavía más. Tenemos 1,21 de deuda con respecto al PIB. Esto es una locura. Es decir, no está intentando apoyar, digamos, iniciativas de creación de riqueza, sino está subvencionando, digamos, un poco, a aquellos que se supone, que él supone, que van a ser sus votantes, los votantes cautivos. Y yo estoy totalmente de acuerdo, y así lo hacía saber a los espectadores, a los telespectadores, digamos un poco, que el haberse disfrazado de Yolanda Díaz, en el supuesto caso de que estuviera de Pablo Iglesias, todavía en el gobierno de Pablo Iglesias, pero en ese caso de Yolanda Díaz, en las intervenciones de ayer y de hoy, va en ese sentido, en el que tú dices, y en el que yo apuntaba, es decir, él cree que puede tener dificultad de llegar al centro izquierda, a gente que no piensa que las aptitudes y decisiones que está tomando este gobierno socialcomunista, son las adecuadas para la salvación de este país. Y entonces, está intentando, por encima de todo, debilitar, digamos, debilitar la opción de más izquierda que está en su propio gobierno. En cualquier caso, y por terminar, es un auténtico, de verdad, es un auténtico despropósito. No nos podemos imaginar lo que nos va a costar salir de esta situación, que realmente hay otras variables que no están en manos del gobierno, como es la guerra de Ucrania y la crisis post-COVID, que todavía está ahí el COVID, porque todavía tenemos casos y muchos de la enfermedad, que las decisiones de este gobierno se están llevando a una situación realmente dificilísima de gestionar. Don Cristiano, un minuto, porque nos quedan dos para la policía, y doña Yolanda también ha podido para hablar. Muy breve, yo suelo decir que el señor Rufián no apunta a la electorada de independentistas, el señor Rufián es un showman que apunta a los titulares de los informativos que abren la tarde, porque si fuera a apuntar a los independentistas hubiera hablado de autodeterminación, que lo mencionó una sola vez en su primera intervención y no lo mencionó ni siquiera la réplica. La que se ha pasado el día mencionando la autodeterminación ha sido la de Juspercat. Es decir, el señor Rufián tiene pensadas sus intervenciones para salir en los medios, para crearse un personaje que pueda ser reconocible el día de mañana, pero para el independentismo, lo que es el discurso de autodeterminación, Juspercat a Luña ha sido hoy mucho más en esa línea. Y vamos, estoy totalmente de acuerdo con la visión de que robarle el espacio a Yolanda Díaz, robarle el voto, que creo que ahí estamos más o menos en la misma línea que la estrategia de Pedro Sánchez. Sí, bueno, lo que está claro es que a día de hoy las familias, los españoles, somos un 10% más pobres. Llevamos siéndolo hace unos meses y no solo por la guerra o la invasión a Ucrania, sino por la mala gestión del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez, y ese es el dato que se le olvida. Él está gobernando contra la clase media, está buscando la ruina del país, porque lo que está buscando realmente Pedro Sánchez es el objetivo de los autoritarios, y es que todos dependamos del Estado, y entre él tener ese poder. Y en relación a Cristiano, por supuesto que comparto que se está llevando, los españoles por fin vuelven a confiar, creo, en la posibilidad de un bipartidismo, porque se necesita estabilidad, y lo que se ha demostrado, lo que se ha demostrado con todos estos años, ha sido que el multipartidismo, hablaban de pluralidad, hablaban que está muy bien, por supuesto, la participación en política, pero lo único que ha demostrado es dónde estamos, esta inestabilidad, esa incertidumbre, y que al final nos ha generado la mayor crisis económica y financiera que ha tenido España en toda la democracia. Pues nos tenemos que ir a publicidad, pero en breves instantes regresamos. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. ¡Te esperamos! La segunda dosis para gente preocupada por su tiempo. Un programa que influye en quienes influyen. De lunes a viernes y desde ahora en Distrito Televisión.